Que no se llegue al desabastecimiento del hospital porque eso conlleva directamente al cierre o al traslado. Entonces, no al desabastecimiento y no al traslado. Y hay que recordar que este es uno de los tres institutos jurídicos del mundo. El primero está en Francia, el otro está en Polonia y el tercero es acá. Y dentro de la capital, el único instituto gratuito que atiende cáncer es el Hospital de Oncología María Curí. Porque Rojo cobra y es universitario. Por eso, no al traslado, no al desabastecimiento.